Vamos a recibir un amigo de Los Confrontados que nos va a ayudar en el duelo de estilos, el señor Roberto Piazza, con nosotros. Hola, Robert. ¿Cómo andás? Ay, no te escucho, Robert. Ahí, ahí. ¿Qué haces? Tenemos hoy muy poco tiempo, pero ¿sabés qué? Desde hace unos días venimos siguiendo este duelo de estilos entre Juana Viale y Pampita. Las opiniones están divididas. Digo, voy al experto en moda, al máximo referente de la Argentina, Roberto. Mirá, te la hago corta. Pampita, cuando se viste de gala, es muy aniñada, le queda muy lindo. Vestida de gala, después en forma civil, normal, como una nena, mona. Y Juanita tuvo la acertada que la viste a Gino Bogani. O sea, apuesto a Gino Bogani, no a Juanita. Juanita es mona, preciosa, es bella, pero bueno, tuvo la acertada de Gino Bogani. A veces tiene algunos vestidos que son un poco de señora, pero tengo muchas cosas para contarte de eso. La semana que viene puedo contarte muchos chismes más. Ay, sí, obvio. Quiero hablar largo y tendido porque además, bueno, hay cosas ancestrales allí que veremos si llegan a Juana. Dijo Roberto Piazza, Banco a Bogani, no tanto a Juanita. Eso es un título para mí. Así que contame, Robert, este fin de semana, streaming. A ver. Ay, no sabés los nervios que tengo. Parezco a Virgen. No sabés. Mañana el streaming por... Mañana por primera vez un streaming desde Café La Humedad de mi querido padrino Cacho Castaña para todo América y Europa desde la plataforma de Guillermo Marín. Saquen las entradas por www.houseticket.com Perfecto. www.houseticket.com Un show de música y moda de alta costura que supera todo lo que es Juanita y que es Gino y nada. Qué bueno, qué bueno. Yo vi un show tuyo presencial. Un cabaret de tango. No se pueden perder los shows de Roberto Piazza. No se lo pueden perder. Gracias, Robert. Nos vemos la semana que viene. Seguimos analizando looks. Te mando un beso y un aplauso para este show de Roberto Piazza. ¡Gracias por estar hoy!